¡Otra poquita, Dona Chabernosa! ¡Gracias! 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 ¡Banada! ¡Aguien! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un todos, demas! Yo quiero un top, yo quiero un top, top, yo quiero un top, top, top ¡Migríamos! 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 ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡La defensa va a parar! ¡Presión a los fríos! ¡Presión a los fríos! ¡Presión a los fríos! ¡Es nuevo! ¡Así se muera! ¡Y esa bola! ¡Ahí se queda y no pasó! ¡Ni pasará! ¡Porque me chiquit! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ni dejes pasar! ¡Es duro! ¡Defensiva! ¡Ni dejes pasar! ¡Otra vez! ¡Así se muera! ¡Y esa bola! ¡Ahí se queda y no pasó! ¡Ni pasará! ¡Porque no! ¡Ni deje pasar! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, no 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 pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡Presión, presión, presión, presión alos! ¡Presión alos, presión alos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, la gente! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos! ¡Vamos, la gente! 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 ¡Vamos, la gente ¡Eso todo está perfecto y además está buenísimo! ¡Muy bien, equipo, otra vez! ¡Y lo van, y lo van, y lo van a repetir! ¡Y lo van, y lo van, y lo van a repetir! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Cubran las flores! ¡Cubran las flores! ¡Vamos, niños! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 El mejor de abajo se mueva por un lado se vuelve el otro Se les peló, se les peló, se les peló Se les peló, se les peló, se les peló Por esa acción, por esa acción, se merece una oración, mexica, mexica, mundo extra, mundo extra, mundo extra. ¡Vamos, pescita, arriba! ¡Vamos, pescita, arriba! ¡Vamos, pescita, arriba! ¡Venga la peza! ¡Venga la peza! ¡Venga la peza! ¡Venga la peza! ¡Gracias! 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 ¡Que baile la papá! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Y mi corazón es rojo! ¡Mi sangre negra! ¡Siempre tengo el rey! ¡Vengo de la cosa a ganar! ¡UDC! ¡Vengo de la cueva del pezón! ¡Llegó la porra! ¡Llegó la porra! ¡Llegó la porra! ¡Mesita vamos a ganar! ¡UDC! ¡Llegó la porra! ¡Llegó la porra! ¡Mesita vamos a ganar! ¡UDC! ¡Y mi corazón es para allá! ¡Esa es la porra más rama que hay! ¡UDC! ¡Llegó la verdad! ¡Mesita vamos a ganar! ¡UDC! ¡Bravo! ¡Vamos, Ortizos! ¡Vamos, Ortizos! ¡Presiónalos! 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 ¡Vamos, señorita! ¡Lalones, papas, salmistas! ¡Falta uno! ¡Regreso de la espeje! ¡Regreso de la espeje! ¡Lalones! ¡Dame otro plato! ¡Tómala! ¡Ay, señorita! ¡Eh! ¡Lagüe! ¡Más que esto! ¡Más que esto! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pencha la calma! ¡Pencha la calma! ¡Golidia! ¡No, Bolidia! ¡Cubre las colores! ¡Cubre las colores! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Avanzaremos! ¡Y avanzaremos! ¡Aconcentivos! ¡Vamos la chica! 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 ¡El chico la que no hay, el chico la que no hay! ¡Cómo les queremos! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡No es duro, es durísimo! ¡Corre y venga el tonto! ¡Avanza ya la pobre y no se consa! ¡Avanza ya la pobre y no se consa! ¡Avanza! 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 ¡Presiónalos, presiónalos! 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 Muy bien, equipo otra vez, primero y diez Eso que tú quieres, eso quiero yo Eso que tú quieres, eso quiero yo Yo quiero un tos, 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 tos Yo quiero un tos, tos, tos Yo quiero un tos, tos, tos Vamos, diez y seis Eso, eso Vamos, chicos, vamos, diez y seis Muy bien, equipo otra vez ¡Vamos con falsa! ¡Eso que tú quieres, eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres, eso quiero yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡A la pobre! ¡Cómo me pones! ¡A la pobre! ¡Cómo me pones! ¡Pero está bien! ¡Está bien! ¡Venga, perigo! ¡Vamos, 16! ¡Pero cuídate! ¡Ándate! ¡Pero cuídate! 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 ¡Muy bueno el pichón! ¡Muy bueno el pichón! ¡Excelente el pichón! ¡Muy bueno 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 el pichón! Se despegó, se despegó, por excepción, por excepción, se merece una ovación. Que bien juega, que bien juega, el equipo es el saldo, guapísimo, yo también, yo también. Que baile la mamá, 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 que baile la mamá ¡Chuchu! Tirados con tensión Y yo tengo yo que levante la mano como yo El mexica del corazón, el mexica del corazón Eso es todo, así se juega Y esa bola, ahí se queda Y no pasó, ni pasará Porque el mexica no los dejará Que los tengan a ver, que los tengan a ver Ellos son los mexicas, son los campeones Que los tengan a ver, que los tengan a ver Ellos son los mexicas, son los campeones de los mexicanos No, no, no los trates de parar Sabes bien que son mexicas Aplausos ¡Aplausos!! ¡No puedo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tuya, Rod! ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aborre! ¡Era aborre! ¡Tres! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, 51! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!